Jim Suriel nos habla de esto y más con su informe meteorológico. Adelante Jim, cuéntanos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hemos tenido un receso y una disminución de las precipitaciones en las últimas 24 horas porque el frente frío ya se alejó hacia el Atlántico Central y hay un sistema de alta presión que está controlando las condiciones meteorológicas en República Dominicana, limitando la formación lluviosa, pero también ha persistido el oleaje en la costa atlántica desde Montecristi hasta la isla Saona en las últimas 24 horas. Empezará a mejorar a partir de este miércoles las condiciones marítimas en el norte de República Dominicana y mientras tanto algunos fragmentos nubosos han llegado hasta el territorio nacional y solo han provocado precipitaciones de corta duración hacia la zona central de la cordillera central, también el Cibao y también hacia el noreste y sureste. Pero son precipitaciones de corta duración. Para mañana se prevé la cercanía de una vaguada frontal que estaría acercándose al noroeste del territorio dominicano y por lo tanto podría aportar algunas precipitaciones en algunas localidades del Cibao, Cordillera Central, noreste y también hacia el sureste. En tanto que el jueves y el viernes habrá una disminución porque volverá a establecerse un patrón de tiempo mayormente seco y estable en República Dominicana. No obstante, este sistema frontal que estará saliendo de Estados Unidos hay que vigilarlo porque estará ubicándose al norte de la región del Caribe durante el fin de semana. Podría generar un incremento en las precipitaciones en gran parte del territorio nacional, tanto el sábado como el domingo, porque estaría incidiendo directamente en el territorio dominicano. Pero también a partir del sábado de la noche estará aportando temperaturas muy frescas en casi todo el territorio dominicano. Esto debido a que estará acompañado por una gran masa de aire muy fría localizada en el Atlántico al norte de la región del Caribe. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo. Regreso. Regreso. Gracias.